Antes hablaba de lo importante que ha sido para Bellingham y para el Real Madrid unir sus caminos. Pues bien, no era hablar por hablar. Que Transfer Market haya cifrado a dos jugadores del Real Madrid como los que tienen más valor de mercado, con 150 millones, creo que dice mucho tanto de la gestión del Real Madrid como de los propios jugadores. Que Vinicius Junior y Bellingham sean actualmente los jugadores a los que todo equipo querría tener, precisamente por su valor de mercado, que sean los más caros. Que el hecho de que Bellingham se haya disparado 30 millones de valor de mercado desde que está en el Real Madrid me parece de una absoluta locura, me parece tan absolutamente ridículo, pero en el sentido, por supuesto, anglosajón. Ya sabéis que el ridículo también puede significar o puede ir para describir una situación que es completamente anómala, es completamente disruptiva, es completamente diferente, que es tan absolutamente gigantesco para el Real Madrid que no me podía quedar otra que recogerlo en este vídeo. Vinicius Junior y Yud Bellingham valen ya 150 millones de euros. Y esto dice mucho para el Real Madrid que, no siendo un equipo vendedor en absoluto, el Real Madrid es un equipo netamente comprador, teniendo en cuenta que lo que creamos es plantilla, es calidad y es futuro, es inevitable hablar precisamente de las dos máximas figuras, y yo que me alegro por ello. Vinicius ha alcanzado un valor estratosférico, o sea, está ahora mismo en el pico, ¿vale? Exactamente igual que está en las casas justo antes de que explote la burbuja, Vinicius está en el pico, pero ojalá que en este caso no explote su burbuja. Exactamente igual que Bellingham, que se ha, no voy a decir decuplicado, multiplicado, pero sí se ha revalorizado. Con respecto a los 103 millones que nos costó, ahora vale 150, el que lo quiera, 150, que es una tontería. Nadie lo va a pretender porque sabe que él no va a ir a ningún mejor sitio. O sea, llegar al Real Madrid es como llegar a la cima, es como llegar al tejado, es como estar en el ático, es como estar en lo más alto de la montaña. No tienes posibilidad de ir a otro sitio mejor. Entonces, a partir de ahí yo espero que efectivamente Bellingham, lógicamente, se quede en este Real Madrid y siga adelante. Si bien es cierto que Vinicius y Bellingham han multiplicado su precio, han llegado a lo más alto, están ahora en el pico de la burbuja. Lo cierto también es que la liga y su producto se ha devaluado con respecto al mercado de las ligas domésticas en Europa. Sin embargo, el gran problema es la ceguera. Y vosotros diréis, ¿qué es la ceguera? ¿Qué tiene que ver la ceguera en esto? Mirad, el señor Tebas todavía es un tipo capaz de decirte que la salida de Cristiano Ronaldo y de Messi apenas tuvo impacto en la liga como producto, a nivel de audiencias, a nivel de números, a nivel de retornos. Te está diciendo que los dos mejores jugadores de la historia, los que han jugado en esta liga española, que tuvieron a bien durante 10 años consecutivos llevar a cabo una rivalidad que multiplicó el interés por la liga española, te dice que no tuvo impacto cuando se fue. Bueno, es para decirle, mira, tío, o sea, hace apenas un mes y medio nos decías que en términos de números, ¿vale?, éramos la peor liga de Europa y lo decías tú. Y es tu liga, es tu producto, eres el responsable de ello. ¿Cómo me puedes contar que la salida de Cristiano o de Messi no ha tenido un impacto en ese producto? No ha tenido un impacto en la liga, no ha tenido un impacto en la competición, no ha tenido un impacto en las audiencias, no ha tenido un impacto en los números. ¿Cómo me puedes contar esto y mirarme a la cara, o mejor dicho, mirarte al espejo todos los días? Me parece vergonzoso que el producto de la liga no se venda de manera mundial y no tenga mucha más repercusión porque los equipos están rotos, broke, están arruinados, no tienen otra forma ni otra manera de hacerlo. ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con el fair play financiero de la liga, excepto el FC Barcelona, equipo al que, por razones obvias, se le pasa la mano, se le flexibilizan los criterios, se le anima, se le da un empujoncito para que haga lo que tenga que hacer. Lo cual es vergonzoso, porque ahora ya no solo hemos caído en audiencias, sino también en credibilidad. ¿Por qué unos pueden hacer lo que otros no? Me pregunto yo. No lo sé, pero esta aseveración, esta afirmación de Tebas me parece absolutamente fuera de lo normal. Luego, además, siempre hay joyas en el universo, siempre hay diamantes en bruto por explotar. Y Popovich fue precisamente, o es precisamente, uno de esos chavalillos a los que apenas nadie conoce y que, sin embargo, tiene detrás a tres importantes y tremendas novias. El Borussia Dortmund, el Real Madrid y el FC Barcelona. 17 años tiene este joven que el Real Madrid o en el que el Real Madrid ha puesto sus ojos junto con los otros dos. El Barcelona está petado, no puede hacer nada. El Borussia, sin embargo, sí que tiene opciones porque es ese tipo de club trampolín que te sirve luego para dar un gran salto en tu carrera. Entonces, yo personalmente no descartaría que al final algo ocurriese. Pero sí que es verdad que cuando ya es el Real Madrid, que es el equipo gigante, es la más guapa, es básicamente la que tú no pensabas que te iba a mirar nunca, sin embargo, te ha guiñado el ojo, pues tiene sus más que opciones de hacerse con la candidatura de este chaval. Yo personalmente creo que, bueno, no, lógicamente no lo conozco, no lo he visto jugar, pero entiendo que el Real Madrid, si se ha fijado en él, es porque tiene reportes, informes suficientes como para decir, cuidado, este chaval apunta alto. Y a partir de ahí, honestamente, creo que tenemos que ir con todo, con el equipo, aunque sea ciegas, ¿vale? Porque nosotros a lo mejor no le hemos visto jugar nunca, ¿vale? Yo no soy tan aficionado al fútbol como Maldini, que me puedo ver un partido de tercera, de Ecuador, o sea, con todos los respetos al Ecuador, evidentemente, pero no, no, no estoy en eso, ¿no? Entonces este chaval, sin embargo, parece que es muy bueno, oye, pues adelante con el entierro, si es que esto es así. Si el Real Madrid tiene informes suficientes como para decir, este chaval puede triunfar, pues oye, vayamos todos a ojos cerrados con nuestro club, con el departamento de scouting y que digamos, este chaval tiene que estar ahí. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente la cosa anda por ahí y si además vemos que triunfa, oye, pues mucho mejor. Entiendo que sería para desarrollarlo por aquí, por las categorías inferiores, o incluso alguna cesión, pero desde luego ya salió, por cierto, en tribuna merengue. Así que, ya sabéis, un buen chaval que puede ser futbolista del Real Madrid en los próximos meses. Según el diario ASS, el número 9 que tantos dolores de cabeza ha dado este verano y que tantos sueños quitó a los madridistas durante el último, bueno, el último mercado de fichajes, precisamente especulando sobre si ese 9 estaba ya asignado o no en papel, porque no lo había cogido José Lu, es decir, el 9 que ha sido realmente el protagonista de este verano. Pues bien, dejadme que os diga que, según el diario ASS, este 9 será para Hendrik. No sé si lo dicen o lo afirman en cuanto al dorsal o en cuanto a la posición. Bueno, pueden ser ambos dos, es decir, el 9 puede estar efectivamente reservado para Hendrik, tanto en el campo como en la camiseta, pero cuidado porque para mí creo que todavía este capítulo no está cerrado. Es decir, para mí, todavía, sinceramente, creo, creo, me puedo equivocar, pero creo que es así, el tema del 9 va a estar abierto sobre todo a nivel del dorsal, porque Hendrik, si efectivamente llega al Real Madrid, puede ocupar en el campo el puesto del 9, el habitual, el del finalizador, si bien es cierto que Hendrik puede ofrecer mucho más. Es un tío que tiene una arrancada y una aceleración espectacular, como para considerarle un simple y puro finalizador tipo Haaland, no. Bueno, el propio Haaland también tiene más características, pero es más finalizador. Pero es que Hendrik es un Ronaldo, o sea, es un Ronaldo, es que tiene un tren inferior que es pura magia. Y, lógicamente, este chaval te puede ofrecer muchas más prestaciones que las de un simple 9 finalizador. O sea, eso es mucho más. Entonces, claro, a partir de aquí, yo, sinceramente, me congratulo, me alegra mucho ver y saber que, efectivamente, el Real Madrid ha puesto sus ojos en él. Y si luego ya lleva el 9 en la camiseta o el 25, a mí, personalmente, me da igual. A mí, personalmente, no me importa. Yo quiero saber cuál va a ser el desempeño y el desarrollo de este jugador dentro de la alineación, dentro de la plantilla, porque no creo, honestamente, que vaya a partir de titularísimo. Pero con el tiempo, todo se andará. Veremos a ver qué ocurre. Que la determinación contó, y mucho, en el fichaje de Jude Bellingham por el Real Madrid, creo que de eso no quepa la menor duda. Ayer se publicó, se reveló al mundo, que Josep Guardiola tuvo una charla de 3 horas con Jude Bellingham para intentar convencerle de que fuera el Manchester City. Y, sin embargo, muy amablemente, muy probablemente, educadamente, Jude Bellingham declinó esa oferta. Y de la declinó, precisamente por eso, la declinó. Porque sabe perfectamente que, uniendo su nombre al Real Madrid, no hay fuerza de la naturaleza que pueda parar semejante alianza. Para Bellingham venir al Real Madrid era un claro ejemplo de dar un paso muy grande, de un subir de nivel en su carrera deportiva, en su carrera futbolística. Y por eso lo llevó a cabo. Por eso exactamente lo hizo. No había otra forma de hacerlo. Y yo, sinceramente, me alegro. Me alegro de que así haya sido. Porque, al final, tanto él como el Real Madrid se han beneficiado. Él se está convirtiendo en una estrella goleadora, algo que, sinceramente, todos dudábamos. Y al Real Madrid lo está elevando, lógicamente, ni más ni menos que a la primera posición de la Liga, más la primera posición de su grupo de Champions, que es espectacular. Simplemente espectacular. Entonces, bueno, pues en ese sentido, ojalá que siga adelante la alianza. Y, por supuesto, esto nos enorgullece porque sabemos, y ahora tenemos constancia, de que Bellingham es un tipo que sabía perfectamente que, aunque le vinieran cantos de sirena de donde fuera, tenía que venir al Real Madrid. Porque venir al Real Madrid significaba crecer, significaba triunfar, significaba ser el mejor, significaba tener una repercusión mundial que ahora, gracias también a su buen hacer, está teniendo. Si no hubiera sido de esa manera, desde luego, lo habríamos visto completamente diferente. Un Bellingham jugando en el City, vale, está muy bien, mucha repercusión, pero no es el Real Madrid. Lo siento mucho, pero, en este sentido, creo que tenemos que tenerlos todos absolutamente claros. Hay fotos que son tremendamente reveladoras. Y esta en Instagram de Arda Guller creo que revela una verdad como es la de la emocionante vuelta del Turco a los entrenamientos y, en consecuencia, al Real Madrid. O por lo menos, a nivel de disponibilidad. Arda Guller, ya lo veis en esa foto, ha vuelto a entrenar con el Real Madrid y confirma su recuperación prácticamente total y su disponibilidad prácticamente total para la plantilla, para el conjunto blanco, para Ancelotti, para el espectáculo y para las ilusiones del madridismo que jamás, honestamente, ni Bellingham, ni Cristiano, ni absolutamente nadie habían despertado tanto interés como el joven turco precisamente en el Real Madrid. En el Real Madrid ya sabéis que estamos acostumbrados a tener a los mejores jugadores del mundo, pero yo os digo que el hype que despierta, y os lo digo porque, a través de los vídeos, tal y como yo lo analizo, está despertando una emoción absolutamente innegociable. O sea, una emoción inédita. Una emoción que yo no había visto en mucho tiempo. En ese sentido, Arda Guller es una auténtica máquina. Y os lo digo porque, a nivel de fútbol puede generar, pero es que os digo, a nivel de dinero, a nivel de marketing, a nivel de retornos, a nivel de expectación, este chaval se va a convertir en un auténtico fuera de serie. O sea, es que no ha jugado todavía y la gente está que se muere por buenas noticias de Arda Guller. Se muere por saber del turco. Se muere por saber cuál es la última hora del turco. O sea, es espectacular. Y, lógicamente, yo como madridista me alegro y lo celebro. Porque no hay nada que me haga más ilusión que ver a Arda Guller con la camiseta puesta al Real Madrid y ya sí ejecutando y llevando a cabo todo lo que ha llevado a cabo durante este tiempo. Que es ni más ni menos que los clips que nos compartía el Real Madrid en la pretemporada donde nos daba a entender que se había fichado una auténtica gema o una auténtica joya inexplorada. Un auténtico diamante en bruto que se va a convertir o está llamada a convertirse en uno de los grandes nombres del Real Madrid. Así que ya lo sabéis, efectivamente, Arda Guller tiene ya todo prácticamente preparado para volver con el equipo.